Niños, mujeres y adultos vivieron de cerca el manejo de las mangueras y el agua junto con el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón en el parque de San Isidro del General. Las familias se acercaron a las máquinas y a los funcionarios para vivir de cerca esta experiencia como parte de la Semana del Bombero que se celebra en nuestro cantón. Muy bonito, muy agradable y compartir con los muchachos aquí. Bueno, para mí es algo importante que los bomberos compartan un poco de la profesión que ellos realizan con la comunidad para que esta misma esté informada del largo labor que ellos realizan, ¿verdad? Sin embargo, controlar una manguera sí cuesta mucho, pero por eso los bomberos tienen que estar bien entrenados. No, me encanta, es una sorpresa muy bonita. Venimos a quedarnos una vueltita al parque y ver por acá los bomberos compartiendo y dándole oportunidad a la gente. Creo que con el agua y todo me parece muy bonito, súper interesante. Ay, muy bonito y uno aprende un poco. Emocionante y uno aprende cómo funciona todo. Está toque. Y... Pues nunca lo había hecho, eso. Y... Está lindo. ¿Qué es lo que más le gusta, Gabriel? Eh, pagar el juego y recantar animales. Me parece que es muy bonito porque uno puede traer a los niños a que vean algo diferente. A él siempre le ha llamado la atención a los bomberos y es una oportunidad de acercarse a algo que le gusta, que normalmente no tendría el acercamiento por temas de trabajo, por temas de agenda. No siempre tenemos la oportunidad de llevarlos cerca, entonces me parece una gran oportunidad para los niños. Las personas pudieron conocer de cerca el trabajo de este cuerpo de emergencia. Aparte del movimiento que estamos simulando, verdad, que queremos que la gente se identifique con los movimientos que uno hace, también aprovechamos una campaña de prevención y a las personas que están a nuestro alrededor, las llevamos a las máquinas de bomberos y les enseñamos cómo son los equipos, para qué sirven, cómo se utilizan, en qué momento se utilizan y que la gente tenga ese acercamiento con los bomberos, con el cuerpo de bomberos y que puedan conocer bien nuestros equipos y lo que nosotros hacemos. El contacto con la gente también sirvió como llamado a la prevención, con luces y el fuego, para este mes de diciembre. Nosotros hacemos, para estas épocas y siempre en medidas de la prevención, hacemos un llamado a la ciudadanía que para estas fechas en específico, tengan cuidado con las instalaciones eléctricas, sobre todo aquellas que se utilizan para los arbolitos de Navidad y aquellas luces, verdad, sobre todo las extensiones que no son certificadas, que no cumplen con normas y con requerimientos apropiados y que son fuente para un incendio, verdad. También hacemos un llamado a la población de que para estas épocas, como se hace mucho tamal, que no descubrimos a nuestros niños para que no sean afectados por agua caliente, por agua hirviendo y que esta Navidad no se nos convierta en un tiempo más bien de atención de emergencias. La Semana del Bombero se celebra en Pérez Celedón desde la década de los 70.